¡Eva! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dice! Ando mejor tantas partes, tratándote de encontrar Alguien que me diera felicidad Ando mejor tantas partes, tratándote de encontrar Alguien que me diera felicidad Yo confié en la gente, pero fracasé Ellos fracasaron, ¡ay qué dolor! Yo confié en la gente, pero fracasé Ellos fracasaron, ¡ay qué dolor! ¡Oh mi señor! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eva! ¡Eva! ¡Y dice! Así desilusionado, la vida me quise quitar Porque había fracasado con mi Dios Así desilusionado, la vida me quise quitar Porque había fracasar, porque había fracasado con mi Dios Y dice todo Pero en el camino, Jesucristo me encontró Él cambió mi vida y me salvó Pero en el camino, Jesucristo me encontró Él cambió mi vida y me salvó ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor!